Son las 8 de la mañana Estoy caminando para la carretera por la moto porque está por allá varada hoy es jueves y bueno, cambia la rutina porque cuando se deja una moto tirada por allá en la bomba no se sabe si se deja de parar o no en fin la rutina es modificable esta es ya la carretera de la Ceja a San Antonio, a Río Negro bueno unos kilómetros esperemos que alguien me recoja bueno, esperemos que alguien se apiade de mi son las 8 y media más o menos y un jueves en fin la cadena es afuada y esta tapita que deja ver los piñones de adelante se está desgastando los tornillos ese es el desvarello sinceramente ¿qué? con esto no se pudo ah, hotel piñón si y esto trae aquí un tornillo entonces se desapó el tornillo si ah, carajo por aquí quedan los talleres de motos estoy buscando a Rectimotos ahí está para comprar un piñón delantero este fue lo que se le cayó a la moto valió 4.000 pero falta el tornillo que se llama apiñadora vamos a ver si lo tenemos por allí la apiñadora que es una cosita ahí de nada por razón se zafó se supone que esto es así esto es lo que me tenía barado bueno, todavía no sé cómo se pone esperemos a don Uriel que debe estar desayunando a ver si me desbargo y y y y y el